Ok, martes de fuera de serie, mi queridísima Wendy, Wendy Mancilla sigue a malita de la garganta, malita de la gripe, y entonces entra al quite nada más y nada menos que una voz conocida para todos ustedes, Charlie Jacobo R69 ya está en la línea para traernos fuera de serie, mi queridísimo Charlie, ¿cómo estás? Muy buena mañana. Hola, mi queridísima Sonia, ¿cómo están todos? Yo estoy bien, ¿qué crees? También estoy un poquitito, un poquito malo de la garganta, pero aquí estamos echándole todas las ganitas. A mí se me hace que los que les gusta el cine se van de party todo el tiempo, ¿eh? Nos vamos al cine precisamente con las recomendaciones de la romántica. A mí se me hace que se fueron al cine, Wendy, tú, y ves que luego en el cine, oye, ¿en algunos cines qué onda con ese asunto de que ponen el aire acondicionado todo lo que da? O sea, si lo que quieren es evitar el COVID, sales con una gripe, ya no sabes si es COVID o gripe. De verdad que sí, de verdad que sí. ¿Qué película nos tienes para el día de hoy en este martes de fuera de serie? Queridísima Sonia, en esta recomendación de esta semana tenemos una película que es muy, muy, muy padre, de verdad que está muy padre. Y ahorita te voy a explicar por qué la película se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. La podemos encontrar así, versión en español, o la podemos encontrar en inglés como Everything Everywhere All At Once, ¿no? Exactamente, mi queridísima Sonia. Si tú te preguntas, vamos a empezar por dónde puedes ver esta película, porque bueno, si bien es un estreno reciente, apenas está en los cines, pero de verdad que te la vas a pasar increíble viendo esta película. ¿De qué va la trama más o menos? Bueno, la trama va de una madre. Es una familia, todo inicia con problemas familiares, una madre que está lidiando con su esposo, con su hija, con su padre. Y ella es una mujer que está llena de sueños, llena de sueños por cumplir, llena de metas, pero también es una mujer que ama a su familia. Y todo empieza a cambiar cuando de la nada. Vemos que ahorita está de moda todo lo que tiene que ver con el multiverso, con él. Las diferentes versiones, que las vemos en películas de Marvel, que las vemos en películas de superhéroes. Y en esta historia, en esta película, toman el mismo concepto de un multiverso. Así como, Sonia, perdón que te interrumpa, pero para que la gente entienda lo del multiverso, hagan de cuenta que a Sonia les aparece, entran a TikTok, Sonia, entran a Twitter, Sonia, entran a Facebook, Sonia. O sea, en todos lados está Sonia, así que el título nos queda perfecto, ¿no? Exactamente. Ok, y entonces, ¿qué pasa con esta mamá que quiere mucho a su familia, que quiere hacer muchísimas cosas, pero que pareciera que se tiene que dividir en muchas partes, ¿no? Tiene que dividir en muchas partes. La protagonista se llama Evelyn y es la actriz que la interpreta, es la multiganadora del Oscar, la señorita, la actriz Michele, Michele... Geo. Yo, Geo, pero usted me fue. No te preocupes. Es una actriz que hemos visto en demasiadas películas, tanto en Hollywood como en cine en China. Les voy a decir que una de mis favoritas de Michelle Yu es la de Memorias de una Geisha. Si no han visto Memorias de una Geisha, de lo que se están perdiendo, el libro también está espectacular, pero la película la tienen de verdad muy cercana. Vean Memorias de una Geisha para que entiendan un poco también la historia de las Geishas, ¿vale? Entonces, ahí está. Michelle Yu participa entonces en esta película. Exactamente. Tenemos un casting muy amplio porque no solo es... La película trata, sí, de una familia que viene de Asia, viene de China, pero también tenemos un elenco conformado por nada más y nada menos que Jamie Lee Curtis, una actriz grandísima del cine que no solo hemos visto en una franquicia como lo fue la saga de películas de Halloween, la saga de películas de... varias películas de Disney, una película con Arnold Schwarzenegger. Es una actriz increíble que si bien su papel no es de los protagónicos, sino de los secundarios, tiene una interpretación increíble. Ok, y entonces, ¿por qué debemos de ver esta película? Sin duda la tienen que ver con el mensaje que da el mensaje. La fotografía que tiene la película está producida por una de las productoras que a mi parecer en estos tiempos es de las mejores, que tiene películas como lo es Mitzomar, tiene películas como lo es Lamp, que es Estudio A23. Es una película que cuida mucho los detalles en cámara, tiene encuadres increíbles, tiene un soundtrack muy, muy bueno. Un score también es... te va a volar la cabeza desde que tú llegas al cine, escuchas la banda sonora que acompaña la película, la historia, la trama que te marca. Es una historia que si bien al inicio parece de ciencia ficción, mezcla mucha comedia, mezcla mucha acción y mezcla un mensaje muy bonito de lo que es la familia y del por qué a veces no coincidí con lo que piensan que nuestra hermana, que nuestra hija, que nuestra madre. ¿Por qué? Porque lo vemos de una manera tan, a veces tan plana, que no vemos... Me voy a ir lo más arriba que pueda, no vemos el círculo completo de lo que es el universo increíble y todo lo que cada persona llega a crear en nosotros, como impacto en nuestra vida. Fíjate que yo pensé que esta producción había sido de China, pero no, la producción es en Estados Unidos, de este año 2022. Es una producción americana. Es una producción americana que pinta para estar muy interesante. ¿Ya está entonces en algunos cines de Puebla? Ya, ya está, ya está en todos los cines de Puebla. La película se estrenó hace dos semanas, ya la puedes ir a ver ahorita, el día de hoy, al cine, te la vas a pasar muy bien. No es una película que a lo mejor puedan ir a ver todos en familia, porque si bien toca conceptos un poquito muy... Que son familiares. Puede llegar a confundir, pero ciertamente si tú tienes una hija o un hijo que está ahí entre los 12, más adelantito, les va a encantar la película. Oye, me gustó mucho la recomendación. Fíjate que el fin de semana fui al cine y fui con mi hija a querer ir al cine y vi que estaba la de Buzz Lightyear, que no me llamó mucho la atención, que estaba también... Hay una que también está muy repetitiva en cine. Bueno, el asunto es de que había muy poco que ver, había muy pocas opciones para ver. Me metí a ver del teléfono negro, que ojalá la vayas a ver y la platiquemos, Charlie. Está increíble la película. La verdad es muy del tipo de Stranger Things y así. Y me gustó mucho y me gustó que a mi hija le gustó también, que disfrutamos mutuamente en todo momento. Entonces, para ir ahorita que está el veranito, ahorita que ya están los niños de vacaciones, que ya bajaron un poquito la guardia, se vas a ir con los hijos mayores de 12 años para que le entiendan a la película. Es una muy buena opción. Y esta que nos acabas de dar me parece muy interesante. ¿Y cuántos corazones le darías, Charlie? Yo le doy cuatro corazones. ¿Por qué le faltó un corazón? Le faltó un corazón porque la película es un poco lenta y muy larga. Dura casi tres horas. Uf. Y en esas tres horas se divide en tres capítulos. Los primeros dos capítulos tienen una duración muy larga que a veces se siente como que una hora de película y apenas vamos en la primer parte y todavía faltan otras dos. Como que ese es el único detalle que le puedo yo encontrar. Pero créeme que cuando ya estás en el cine, vale la pena todo, todo, todo el tiempo. Y disfrutarla. Que te digo, es una actuación increíble. Es una fotografía increíble. Y la banda sonora no, 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 no. No imaginan, la verdad. Pues muchísimas gracias, Charlie. Nos quedamos entonces con que tiene cuatro corazones y espero que el auditorio, si va a ver en todas partes al mismo tiempo, nos comparta su opinión en próximos días. Charlie, redes sociales. Claro que sí, me puedes encontrar como Charlie Jacobo R69 en todas las redes sociales. Ahí está, Charlie Jacobo R69 en todas las redes sociales. Yo soy su amiga Sonia Manzano y esto ha sido... ¿Fuera? De serie. Gracias, Charlie.